bora 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 del 2006 miren un borita del 2006 con quemacoco medianamente bien visualmente eléctrico buen manejo 83 83 mil 83 mil 900 pesos cambio dice ahí qué opina usted pues vea toda la variedad de autos que se puede encontrar verdad mire el auto está tal cual como se ve con los detalles que tienen tablero en asientos y en pintura spark un spark del 2011 amigos del 2011 cuatro cilindritos todo pagado unos autos bien económicos los spark muy rápidos prácticos y sencillos para moverte en la ciudad para estacionarse no batallas absolutamente nada 96 900 ya está rascándole a los 100 este auto y bueno últimamente han tenido pues más incrementos y precios estos autos por el consumo de gasolina por lo práctico que son para moverse algunos de ellos vienen con aire acondicionado entonces se convierte en un auto completo aire acondicionado algunos traen este bolsas de aire m las versiones más equipadas venían con bolsas de aire acondicionado y me queda la duda no recuerdo si también traían frenos a veces me queda la duda pero bueno por ejemplo mira un platina otros 59 otros 59 lucas 59 mil 900 pesos entonces sé que 60 mil 60 mil pesos y es un auto tratar medianamente se ve bien su su interior qué te parece autos baratos te dije que en este vídeo que vamos a encontrar autos baratos que es lo que la gente está buscando baratos baratos por ejemplo ya veo un golfito pero mira acá está otro 59 900 este icon es un fiestita perdón y esta mira 42 o sea date una vuelta al tianguis tráete tu ferie cita que tengas ahí si traes 60 mil pesos ya con 60 mil pesos te vas a hacer de un buen carro no esa es la finalidad de este vídeo esta es 96 42 mil pesos este ya se nos desfaza del presupuesto y más adelante vamos a encontrar mucha más variedad de autos con buenos precios autos baratos verdad para que se ajusten a su presupuesto oigan oigan vean este me llamó la atención obviamente pues claro porque me llama la atención por el color verdad un color rojo muy bonito un jetta de la cuarta generación del año 2001 dice que esta es estándar buen manejo buenos interiores título y pedimento buen trato todo pagado 75 800 75 mil 800 pesos se me hace bien los he visto más caros obviamente trae su pintura recién recién aplicadita ligeros detalles bien bueno ligeros o muchos detalles dependiendo como cada quien lo apreciemos verdad y lo tomemos en cuenta pinturita se ve muy bien sus buenas polveritas las llantitas hay un poco un poco de todo para todos ustedes placas de jalisco hay que ver preguntar que no tenga deudos siempre hacer pruebas de manejo como traer un mecánico miren está quebrado pues todos esos detalles pero mira por ejemplo otro barato 38 38 mil pesos una gran cheroqui desde 38 mil pesos pues ahí está dice que trae papeles originales caladita cambio y es 4x4 por ahí hay vídeos que me ha tocado ver que hay quienes las están convirtiendo en tipo este racer vamos a decirlo así no las mochan les ponen tubulares mientras esté funcionando su motorcito y este la transmisión el transfer el 4x4 pues las utilizan y hacen todo ese cotorreo entonces puede ser algo que pueda funcionar verdad que te la acabes en el off rock realmente que no te pese y de otro más que ahora si trae la camisa de chivas pero ya estaban chillando que ya no querían chillando que ya no querían chivas y que no sé qué ánimo mijo 44 44 lucas un estatus del 2001 59 800 ibiza 2003 un neón buenísimo chevisito 65 mil baros del 2004 32 32 32 mil 500 pesos mire 32 mil 500 pesos es modelo 2000 este chevy no podemos pedirle más si está fierro viejo que venda y no se me agüiten no se me haga se lo tome en persona pero real es son han hecho de fierro y ya están viejos entonces por cual os apodamos fierro viejo mijo fierro viejo que venda ahí está 36 mil lucas un chevy ahí vámonos ahí está para todos aquellos que entraron al vídeo para ver fierro viejo que venda ay ay y no sin ofender no se me haga acá vámonos más recio acá y mire 36 36 mil pesos fíjense que últimamente le traigo ganas una de ésta que me gustaría modificarla arranar la llantita bajita bajita hacerla tipo surf estas guayín citas meterles otro otro cotorreo pásale mi jefe ahí está no nos esperamos si estoy grabando pues no pasa nada aquí ya le hemos hecho es que como no nos peinamos dijimos vamos a salir muy bien no déjate la peinada los vaya a ver los del de copel y diga ay ese cabrón me debe venga para acá exactamente gracias ah no cuídense hijo oigan otro miren otro fierro viejo que venda aquí está mire 26 mil 500 pesos del 90 y dice que tiene factura original ánimo 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 rapidito esta camioneta de la safira son muy buenas muy antojables tan chidas precio no tiene precio esa camioneta de acá está obvio otro platina ahí que dice mi hijo a la orden mi jefe aquí estamos date tantito para acá para que no salgas en el vídeo luego te vayan a reconocer las novias que tengas por ahí cabrón y mire mire ah que caray aquí fuertes declaraciones 35 mil pesos va a encontrar autos aquí en el planetario en este vídeo ya vieron cuantos autos baratos mire este tiene factura original 100% jalando y todo pagado ahí está mi jefe gracias ahí lo veo ánimo miren nada más oigan pues ya vieron y solamente estos días ha habido mucha mucha variedad mucho movimiento de autos hay ocasiones que no se encuentra uno tantos autos entonces pues hoy hoy este este mes de octubre he encontrado miren este corsita que bueno 45 mil 800 45 mil 800 obviamente hay que preguntar si tienen adeudos si como andan mecánicamente este chavisito se ve bonito me gustó se los puedo decir miren 65 lucas vale dos puertitas está muy bonito este es dos mil seis vean su motorcito parte de acá está chido está chido el cotorreo pues nada ya tenemos un buen de de autos un verna del 2005 mire verna del 2005 45 mil pesos 45 mil pesos dice ahí automático buen manejo estéreo 45 800 les recuerdo que hay que preguntar si tienen adeudos o algo por el estilo allá veo una toyota vamos a verla vamos a buscar eso eso mi jefe ánimo que cabe pronto la ya es 17 cuánto va a valer esa jefe 460 480 yo le traigo un 420 barata está barata a ver si por ahí sale algo ánimo suerte ya está más chavisitos mire facturito y está muy bonito este carro me gustó sé buenas opciones que una mi jefe que dice ánimo suertecita de la buena 144 una jeep del 2010 2001 esta cheyenne king cap bueno es silverado pues una silverado la king cap cuatro puertas se ve bien esta otra 53 con vorte cambio 2006 se ve bonita medianamente se ve bien la camioneta pues hay buenas buenas opciones para todos ustedes un domingo de octubre para todos aquella gente que ande buscando porque mencionó domingo bueno porque ya saben que domingo en domingo es cuando se hace se realiza este tianguis entonces pues cuando más cantidad de autos entre semana también van a encontrar en la primera sección van a encontrar grandes grandes autos miren chevisito chevisito 39 del 98 bien se ve bien el auto gritele mijo gritele jefe frontier miren nada más cheque también esta frontier que me encontré aquí 169 mil pesos 169 mil pesos 169 mil es modelo 2000 2000 doble cabinita bonita buenas opciones aquí hay muchas opciones de camionetas todo este carril se va a encontrar buenas opciones miren esa lobito este es modelo 2008 2008 4x4 249 249 4x4 2008 está ciberado que tal esta foringa también de 2013 motor 5.0 el motorcito 5.0 está abierta chile un ojo usted júzguelo usted mismo cajón largo y esta exterra me gusta por ser blanca le faltan detalles pero creo que tiene potencial este le faltan las tapas las copas del centro que eso pues en breve se consigue el parabrisas 119 mil pesos 6 cilindros ok ya se estándar no estándar no no seguramente trae título pedimento si pero estándar no título pedimento no hay pendiente pero que flojera el estándar pues ahí está tantos autos para ustedes y